Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más de Abstractamente, su podcast favorito. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y como muchos de ustedes saben, les prometí una invitada muy padre empezando el año. Así que nuevo año, nuevos proyectos, nuevas invitadas. Mía, Marín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por haber venido. Desde hace ya tiempo quería cuadrar la entrevista, desde que grabé con Giselle. Me dice, no, pues ahí está también Yamilet, ahí está mía, ahí está Alex y nada más se pudo dar con Alex, pero pues ve, empezando año con todo, ¿no? Perfecto. Cuéntanos un poquito sobre ti para todas esas personas que no te conocen, quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Bueno, soy Mía Marín, soy actriz no por, empecé como modelo, o sea, antes de todo empecé como modelo y pues nada, tengo 27 años, orgullosamente y bien disfrutados. Sí, y pues acabo de sacar mi libro, entonces voy poco a poco cumpliendo mis metas. Buenos proyectos, ¿eh? Así es. Bueno, antes que nada me gustaría empezar por orden cronológico, digámoslo así. ¿Quién era Mía Marín antes de ser Mía Marín? Yo sé que Mía Marín no es como tal tu nombre, lo vi en una entrevista, así que cuéntanos toda tu vida antes de ser actriz no por. Bueno, el Mía Marín es mi nombre artístico y el original es Yajaira Guadalupe, entonces realmente también ya me acostumbré a que me digan Mía, porque para todo es Mía, ¿no? Pero pues era una chica normal cualquiera que estudiaba, terminé la prepa, me empezó a interesar el trabajar, el buscar, cómo ganarme yo mis cosas, porque todavía vivía yo con mis papás. O sea, mis papás siempre me han dado todo, he tenido esa fortuna de disfrutar de todo el amor y todo lo que me daban mis padres, pero también quería yo saber que se sentía a ganarse sus cosas. Entonces empecé a trabajar en un 7-11 a los 18, 19 años y después me corrieron porque llegó creo que el sobrino del gerente y pues le dieron la plaza. ¿Y eras la buena onda que abría la segunda caja o era la, no, no, solo en la primera caja? Pues era la única de la primera caja porque siempre estaba yo, entonces. Siempre cerraba la segunda caja. Ajá, siempre cerraba la segunda caja. Y también trabajé antes de todo esto en un restaurante como Hostess, ahí por Chapultepec. Y ya gracias a eso que empecé de Hostess me interesó el modelaje. Ok. Y empecé, no sé, a ir a los car shows, a hacer sesiones de fotos, entonces me empezó a gustar un poco todo eso. ¿Cómo fue que llega Alex Marina a tu vida? O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo se conocieron? Alex llega a mi vida a los, yo tenía 17 años, iba para los 18 y fue mucha coincidencia, ¿sabes? Yo fui a recoger a mi hermana a la casa de su amiga y Alex estaba ahí, pero porque también se estaba ligando a la, a la hermana de la amiga de mi, ajá, de mi hermana. Entonces, pues estaba ahí, yo llegué, recogí a mi hermana y fue un simple buenas noches y no sé, algo me llamó la atención de él desde el primer momento. Y cuando salimos, yo vi que mi hermana le había pedido el Facebook, nada más había Facebook en ese entonces. Entonces, le dije, ay, le pediste el Facebook, ¿verdad? Sí, ¿por qué te interesó? Y yo, pues se ve interesante, podemos probar a ver qué, a qué nos lleva, ¿no? Y dicho y ocho, llegamos a la casa, me pasó el Facebook, empezamos a hablar y todo era nada más por Facebook. Duramos dos semanas, yo creo, hablando por Facebook hasta que ya nos conocimos personalmente porque él, pues muchos saben, tiene sus niños y su hijo mayor iba a la escuela donde iba mi hermana. Entonces, ahí fue donde nos conocimos. Entonces, se puede decir que fue muy chiquito el mundo en la manera en que se conocieron. Exactamente. Ya, ya, ya. Porque, ¿sabes? Yo sé que Alex prácticamente es como, entre Alex y tú son como los, la cabeza de toda la familia, se puede decir. Así. De toda la, que viene siendo solo bellezas, que es como una industria, como una productora, como. Sí, como una productora. Como una productora. Entonces, sé que desde que empezaron, pues empezó la relación. Pero a lo que cuenta Alex fue que tú le empiezas a comentar después como de dos o tres años de relación de que, oye, me gustaría empezar en esto. ¿De qué manera fue que te empieza a llamar la atención? O sea, por ver o te comentaban o cómo. Bueno, realmente a mí me llamaba la atención desde muy chiquita el ser modelo, el vivir de mi cuerpo en sentido de que fuera admirado. Y, pues, cuando yo, yo me junto con Alex, que fue a los cuatro meses de relación, yo ya que tenía los 18, me junté con él. O se juntaron ya teniendo tu 18. Yo ya teniendo 18, nos juntamos. Ahí me empiezan a mí a llegar muchísimos chismes sobre su relación pasada, ¿no? Entonces, yo podría decir, estaba muy chica, pero yo no quería sufrir una infidelidad o algo así. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Entonces, prefiero que me tengas esa confianza y que me digas cualquier fantasía o cualquier cosa que quieras cumplir. Y la cumplimos juntos. No quiero que al rato anden diciendo, ay, es que a ella le ponen los cuernos o que anden hablando de mí. Prefiero que sea para bien. Mutuo, claro. Ajá. Entonces, se quedó pensando él de que, ay, yo creo que es una trampa, ¿no? Y pasó una semana, semana y cachito. Y le dije, no tienes fantasías o no me quieres decir, te da miedo, dime. Ten la confianza de decirme, te la estoy dando. Y ya fue cuando me dijo la primera fantasía. Entonces, le dije, nada más, cuando sea así, pues, no me pongas de que, o no me digas, ay, ya, de inmediato, ¿no? Está bien, la planeamos para que salga todo bien. Y yo también tomar ese tiempo como de cómo se van a hacer las cosas. ¿Pero esa primera fue ya incluir a alguien más en la relación? Ah, ok. Él lo que quería era, pues, toda la fantasía de un hombre, ¿no? Un trío, sí. Entonces, dije, va, perfecto. Nada más que, pues, también en ese tiempo a mí me daba mucho miedo porque dije, pues, no vas a llegar con cualquier chica. Y, ay, ¿te interesa hacer un trío? Pues, no. Entonces, dije, tiene que ser realmente alguien de confianza. No, y lejos que él la escoja, a ambos les tiene que agradar. Ajá. Entonces, dije, pues, eso fue una, ¿no? La confianza. Y la segunda, lo que acabas de decir, también la chica me tenía que gustar a mí. Entonces, cuando se dio, se dio muy bien. Fue algo muy padre. Y yo creo que es algo que no olvidamos todavía porque es la primera experiencia. Entonces, siempre la disfrutas muchísimo. Después de eso, nos tranquilizamos, literal, nos tranquilizamos y pensamos que nada más había sido esa vez. Y ya fue cuando él me preguntó, ¿y tú? ¿Tú no tienes así como fantasías o sueños que quieras cumplir? Y él dije, no, pues, de momento, no. Y yo me acuerdo que yo ya estaba trabajando. Estaba en el restaurante y él me marcó. Me dijo, oye, encontré un bar, mira cómo ves. Y era un bar swinger. Dijo, ¿vamos? Y yo, pues, vamos. Perfecto, vamos. O sea, no me voy a negar a experimentar tampoco. Sí, sí. Y me acuerdo que llegamos tempranísimo. O sea, llegamos un ocho, ocho y media de la noche. Y suelen abrir como hasta las diez, ¿no? A las diez, ajá. Entonces, llegamos y nosotros así como de, ¿y aquí qué se hace? Dijo, no, pues, vamos a cenar. Todavía él iba con ese miedo de qué iba a pasar, ¿no? Me compró flores, fuimos a la camioneta. Y ya se dieron las diez, las purititas diez. Le dije, ya, vámonos, ya van a abrir. Entonces, llegamos y realmente te daba miedo entrar porque... Es algo nuevo, claro. Ajá, es algo nuevo y, o sea, entrabas primero al estacionamiento y ya después al club, ¿no? Pasaban las escaleras y las escaleras están oscuras. Entonces, era así como de, no, yo sí, ándale, vamos. Ah, o sea, el del miedo era él. Ajá, él tenía miedo porque me dijo, es que, ¿qué tal que si nos asaltan? ¿Qué tal que si nos hacen algo? No es seguro. No se ve muy bonito. Y yo, ándale, vamos, vamos a experimentar. Ya estamos aquí. Ya habíamos pagado el cover. Y estábamos ya, creo que era el segundo nivel del departamento. Y entonces me dice, no, mejor no. Yo, sí. Y lo jalé y lo metí. Entonces, yo me dice, ay, no. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Y yo, nada, pues a disfrutar como pareja, a vivir. Sí, sí. Y que salga lo que tenga que salir. Entonces, ya pasó. Y estuvo muy padre también la primera vez que fuimos al bar. Entonces, desde ahí como que también nos agarramos mucho la confianza de decir, no, ¿sabes qué? Me gusta él o me gusta ella o así. Ya, ya, ya. ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza en el momento en que Alex te dijo? O sea, porque tengo entendido que empiezas tú en lo de la actuación. Y después de eso, ya fue cuando te comenta de que quería, pues, incluir a alguien más. No solo para un rato, digámoslo así, sino ya en una relación. O sea, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza cuando te lo dijo? ¿Lolo dijiste que sí o qué fue lo que pasó para que te convenciera? Bueno, mira, cuando yo empecé de actriz, ya teníamos un tiempo en el swinger. Entonces, sí se me hacía un poco complicado como ese aspecto de compartirlo. Pero dije, bueno, es un rato, ¿no? Bueno, empiezo de actriz, pasan unos, pues, no meses, pasaron dos años casi, tres. Y ya es cuando él me dice, yo ya era prácticamente medio famosa. No tan famosa, pero ya empezaba a sonar, ya daba mis shows. Antes de que Alex empezara a sonar, ok. Entonces, ya era yo de que andaba de un lado para otro con los shows, con grabaciones. Ya empezaba a planear mi primer viaje a Europa. Y fue cuando él me dijo, ¿sabes qué? Ya te apoyé. Yo te apoyé mucho. Me gusta lo que eres, lo que hemos logrado. Pero tengo ahora esta fantasia. Yo, ¿qué? Quiero una novia. Y yo, no. Puedes ir con la que quieras, pero una novia no. Y yo, ándale, por favor. Y yo, no. Es que no se me hace tan fácil como saber que alguien va a estar aquí, que puedo dividir mi amor, ¿no? Con ella y así. Entonces, ya me acuerdo que él me dijo, no, pues, piénsalo bien. Y la que habló conmigo fue mi suegra. Dijo, es que tienes que pensar. Tenía esa duda porque Alex dijo que te marcó, que sí, que le marcó a su mamá y convéncela. Él le comentó a su mamá y ya, o sea, no fue como de que le marcó y luego, luego su mamá me marcó, ¿no? Me dijo, ay, hija, que no sé qué, te quiero ver, vamos a tomar un café yo. Bueno. Entonces, fuimos, salimos y me dijo, ay, oye, a ver. Me comentó, este, Alex, esto, esto, esto y esto. ¿Qué pasó? Porque ahora te da ese miedo o qué piensas. Y yo así de, ay, es que cómo le explico. Y ya le empecé a explicar. Es que le dije, me da miedo porque no sé si me vaya a cambiar, no sé qué pueda pasar por su cabeza, qué tal si se enamora más de ella o no sé, realmente. Como los miedos e inseguridades, ¿no? Dije, también no estoy preparada como para levantarme todos los días y ver a alguien más con nosotros. O sea, una travesura de una noche, pues te la paso, pero ya siempre no estoy tan preparada. Y me dijo, pues tú fuiste la que siempre le estuvo diciendo, tienes que pensar qué es lo que realmente quieres. Si quieres seguir así con la gran confianza que se tienen o perder esa confianza. Porque aunque tú le digas que no, se va a perder esta confianza que tienen. Y yo así como, no sé, prefiero mi matrimonio y la gran confianza que tengo con mi marido que se fuera en tres segundos, ¿no? Entonces, ahí me dio un punto clave mi suegra. Me dijo, así como en el swinger, tienen que tener sus acuerdos, igual con la relación. ¿Sabes qué? Está bien, pero a mis condiciones y a las tuyas. Así. Entonces, yo llegué y le dije a Alex, ok, a ver, ¿te voy a dejar tener novia? Perfecto. ¿Va a vivir con nosotros? Perfecto. Pero quiero que también me digas qué es lo que quieres exactamente, ¿no? Con esa relación, ok. Y ella me dijo, no, pues que viva aquí, que esté siempre para nosotros, que esté aquí consintiéndonos, que nos chiquiemos todos. Ándale, pues. Dije, está bien, perfecto. Acepto. Pero la chica me tiene que gustar a mí. O sea, la novia, perfecta, me tiene que gustar a mí. Porque lejos de ser novia nada más de Alex, es de los dos prácticamente. Exacto. Y aparte, no sé, había a veces chavas que me querían a él, pero a mí y a él no. Y yo así como de, pues no, es que tampoco a mi marido me lo vas a hacer a un lado, ¿no? Me quedas a mí, que es el paquete completo. Sí, sí me comentó algo Alex en una entrevista que antes de Giselle entró alguien más y que solamente estaba enamorada de ti y que Alex lo hacía siempre para un lado. Al principio empezó como con los dos. Y pasaron dos días o tres y ya nada más era conmigo, 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 conmigo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Es que así no son las cosas. Estarán muy bonitas, sí, pero así no es. A mi marido también lo acoplas o no se va a poder seguir, ¿no? No, es que la que me gusta eres tú, la única que me interesa eres tú. Perdón, pero no. O sea, mi marido para un lado no va. Entonces así fueron con varias notas o llegaban porque también llegó una chica y que nada más quería estar con él. Le digo, no, a ver, espérate. Está bien, pero también soy yo. Aquí también me tienes que incluir a mí. Claro. O sea, ¿que lo vas a invitar al cine? Ah, me dices, aunque yo no quiera ir o no me gusta la película, oye mía, quiero invitarlo al cine. ¿Cómo ves? Vamos, me dejas ir solo, sola con él. O sea, así. Sí, entonces así fue como las empecé, como yo empecé a ver cómo era tener una relación de tres ya, ¿no? Y cuando llegó Giselle, fue Giselle la que se encargó de enamorarnos a los dos, no nomás a mí ni a él. Pero ¿cómo fue el proceso para haber dado con Giselle? Estuvo complicado, ¿eh? Muy complicado porque... Sí, pasó tiempo desde que decidieron empezar. Sí, yo creo que desde que decidimos, ahorita ya vamos casi para cuatro años con ella. Ok. Entonces, pasaron meses. O sea, aparte de meses, fue una batalladera de encontrar esa novia ideal porque ahí fue cuando empezamos a ver que también había chicas que nada más se acercaban por conveniencia, por querer sacar, no sé, dinero, un celular, porque nosotros pues hemos sido o somos, ¿no? En ese sentido cuando nos dedicamos a tener una novia, chiquiarla, consentirla, que no le falte nada, que se ocupa. Claro. O sea, todo no lo pida, ¿sabes? Entonces, muchos o muchas de las chicas aprovechaban eso y, ¡ay, te compré un celular para que me contestes! Y estemos más comunicados, ya se desaparecía. Entonces, batallamos muchísimo. Y cuando se dio fue porque fuimos a un hotel, creo, a hacer una transmisión. Y me acuerdo que Alex estaba en el jacuzzi y yo no me acuerdo que había ido con él y Giselle llegó. O sea, entró y apenas ella se iba a arreglar, yo ya me estaba acabando de arreglar. Entonces, le dije a Alex, ¡ay, bueno, pues déjame voy y me termino y ahorita regreso y seguimos hablando! Y en eso Alex se quedó con ella hablando y estaban hablando los dos y yo estaba escuchando desde el cuarto. Entonces, ya ella también le dijo, ¡ay, me voy a ir a arreglar porque ya no tardan en empezar la transmisión! Y ya se fue, se arregló, salimos y pasó en un momento de la transmisión, pasó que ella se puso muy nerviosa porque tenía que hacer una actividad conmigo. Entonces, sí se puso nerviosa y yo le decía, ¡no, tú tranquila, con confianza! Y después fue cuando me dijo, ¡ay, es que me daba mucha pena! O sea, ¿terminó? Me daba mucha pena, es que tú eres famosa y yo, ¡no, que no sé qué! Y yo, ¡ay, nada de eso! O sea, yo realmente nunca me he creído que, ¡ay, soy la gran actriz o esto! Entonces, después estábamos platicando en lo que nos acabamos de arreglar. Dije, ¡ay, estás muy bonita! ¿No te interesaría entrar a grabar o así? ¡Ay, fíjate que sí! Siempre ha sido mi sueño también. Entonces, empezamos a tener esa conversación. Y me acuerdo que el primer acercamiento fue un casting ahí mismo. O sea, hicimos el casting ahí mismo. Ese mismo rato. Ese mismo rato, exacto. Entonces, ella nos dijo, nada más quiero esto, ¿no? Quiero puro oral y así. Ah, bueno, perfecto. Lo que tú quieras, que te sientas a gusto y todo. Y sí, estaba muy a gusto. Estaba muy prendida ella también porque estaba muy emocionada. Y ya terminamos. Yo creo que el casting duró unos 20 minutos. Le dije, ¡ah, estás muy bonita! Me gusta, me gusta cómo grabas. Porque no se cohibía ante las cámaras. O sea, daba su mayor esfuerzo. Y me acuerdo que ese día le dijimos, ¡ah, van a venir por ti o quieres que te llevemos! No, ahorita busco quien venga por mí. Y yo así como de, no manches, no. Ya es muy noche como para dejársela a cualquiera, ¿no? No tenía como tanta confianza todavía. Entonces yo volteé y le dije a Alex, no, ¿sabes qué? Mejor si la llevamos. Y ya le dijimos, no, ¿sabes qué? Te llevamos, no pasa nada, ándale. Seguro, sí. Y la llevamos a su casa. Ella de los nervios, literal, de que iba con nosotros, se le olvidó dónde vivía. Pasamos por ahí como tres veces. Es que aquí no es, aquí no es. Hasta que se acordó y dijo, no, sigue aquí. Entonces ya la dejamos. Y yo desde ahí como al igual que con Alex, fue como amor a primera vista. Entonces de ahí a mí, pues, Giselle es chiquita. Y al principio, pues, ahorita está operada, ¿no? Pero no está operada. Y a mí ese tipo de chicas es la que me llama la atención mucho. Porque yo soy muy alta, entonces yo quería algo contrario a mí. Y ya le dije yo a Alex, le empecé a comentar. Le dije, oye, ¿y si le invitamos al cine? Le dije, oye, háblale. Y no nos contestaba, no nos contestaba, no nos contestaba. Y dije, no, ya la perdimos. Pasó una semana. Y nos aceptó una invitación al cine. Pero estábamos muy lejos. Entonces yo le dije a Alex, pues ve. Y ya regresa por mí y nos vamos. Dijo, no, mejor le mando un Uber. Y ya de ahí, pues, nos vamos todos juntos. Ay, pues el Uber no la encontró. Nunca, nunca concordaron. Ella se desesperó y se fue. Y yo estaba bien enojada porque dije, no, es que ya ves, hubiera sido tú. Ve lo que pasó, ya no la voy a ver por tu culpa. No te enojes, ahorita lo solucionamos. Pues ya no nos contestó. Hasta los días que ella... Ajá, siempre no se hizo esa salida. Ajá, no se hizo esa salida. A los días yo tenía un show aquí en Guadalajara en un bar swinger. Y ya nos marcó y nos dijo, ay, me acabo de pelear con el que era su disque representante y que no sé qué. ¿Dónde están? ¿Los puedo ver? Ocupo que me apoyen, que me den... O sea, cómo liberarse, ¿no? Y yo, ah, pues sí, estamos aquí. Si quieres, mando un Uber por ti porque yo ya estoy aquí, ya no tardo en dar show. Pero alcanzas a llegar y aquí nos vemos. Entonces, fue, mandé el Uber y ella llegó ahí al bar. Entonces me dijo, ay, ocupo hacer algo. Le digo, no, tranquila, diviértete, relájate, disfruta, desestrésate de todo lo que tienes. No, pues sí. Entonces ya yo di mi show y empezamos a bailar. Hice todo lo posible para que se distrajera y logré el objetivo. Se distrajo y ya después cerrábamos a las tres, recuerdo. Entonces cerramos, se cerró el bar, nosotros ya nos fuimos. Y dije, pues vente, vamos a cenar. Tengo hambre, vamos a cenar. Ay, sí, vamos. Y ella tenía mucho como pena. Y le dije, pide lo que quieras. No pasa nada, tú pide. Siéntete tranquila. Y pidió dos sincronizadas. Y de hecho, cada que vamos, o sea, es lo que siempre pide, ¿no? Y ya de ahí estábamos cenando, estábamos platicando, seguíamos cotorreando todo bien. Y ya fue cuando le dije, ¿quieres que te lleve a algún lado? ¿Tienes dónde quedarte? No, pues es que no sé dónde me voy a quedar. Y yo, bueno, pues vamos a mi casa y ahí te quedas. Y para eso, yo ya tenía la susodicha, que nada más le gustaba yo y este Alex, ¿no? Ah, ya. Entonces dije, pues ni modo. Porque en realidad tú eras la que tenía más relación con ella, ¿no? La que hablaba más, la que ya. Entonces dije, no, pues ni modo. Se tiene que acostumbrar. Entonces, literal, esa noche fue una de las más, no complicadas, pero más tensas. Porque pues yo tenía la que supuestamente quería que fuera nuestra novia. Estaba Giselle, que también ya la empezaba a pretender, que ya me interesaba. Y pues dormimos, esa noche dormimos los cuatro juntos, así. Entonces, a la mañana siguiente me levanto y yo me metí a bañar, ¿no? Entonces volteé y le digo, ay, vente a bañar conmigo. A Giselle. Ajá, a Giselle. Y la, pues sí, como mi ex pretendiente, mi ex novia, nuestra ex novia, se sintió y fue con la nana. Yo siempre he tenido, bueno, cuando ya empecé en esto, contraté a alguien que me ayudara para no malpasarme en comidas o cosas así. Que esté al pendiente de ti. Ajá, para que estuviera al pendiente de mí. Entonces, va y le dice a la nana, no, pues ya me cambiaron, yo creo que ya me voy. Le dije, ah, perfecto, mira. Ni necesitaste decirlo. No hay problema. Entonces, me acuerdo que ese mismo día la llevamos a la central, nos despedimos, quedamos muy bien. Entonces le dije, sí, un resentimiento, tú tienes tus cosas, tus planes, perfecto. Mira, yo tengo mis planes y tan amigas como siempre. Ah, no, sí. Y se fue. Entonces, a partir de ese momento, yo me quedé con Giselle. Y ya no la solté. Yo me acuerdo que ya, dije, ya de aquí. Que sea ella, ella es, yo creo, la indicada, es la que me gusta, está perfecto. Y ya fue cuando le propuse, oye, ¿no te interesarías en nuestra novia? Mira, estarías con los dos, serías novia de los dos y así, así. Ah, sí. Y ella lo intentó también por experimentar. O sea, fue algo, algo padre porque nos fuimos enamorando. O sea, nos conquistamos los tres. Sí, sí, sí. Oye, algo que se me hace muy interesante, pues en todo este mundo prácticamente, yo siento hacia mi perspectiva, es que si entras, pues ya no hay como una salida o como un paso para atrás, porque se viene pues que tu familia ya lo supo, que tus amigos ya lo saben, que tus vecinos, no sé, tus familias ya lo saben. Entonces, entras y o vas con todo o no sé qué es lo que sucede. Sí, sí, eso sí. O sea, sí, ya no hay salida porque pues también. Ya está la imagen. O sea, ya está la imagen. Ya ahorita el internet, sabemos que ya es imposible borrar todo el internet, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo decidí irme con todo. Dije, sí puse, me puse a pensar mucho en mi familia porque pues es algo que todavía no aceptan, pero más o menos ya lo asimilan. Ya lo ven como mejor. Ajá. Sí, sí. Y al principio era un tema de incomodidad total porque yo podía llegar con las mejores intenciones si a ellos no les parecía. Entonces, ¿qué preferí yo? Cumplir mis sueños. ¿No? Cumplir mis metas, mi propósito que yo tenía. Y dije, ni modo, si me van a dejar de hablar, pues no pasa nada. Yo siempre los voy a recordar y los voy a amar porque son mis padres, porque los amo. Igual con mi hermana o así, ¿no? Entonces, dije, ¿y el entorno social? Pues tarde que temprano no me va a dar nada bueno. Entonces, dije, prefiero sacar algo que me guste, que yo disfrute. Y pues se puede decir que me deje algo a futuro, que estar, no sé, viviendo de, ay, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir mis amigos? Porque pues no me iban a dar nada. Entonces, dije, ni modo, me voy, voy hacia adelante, voy a lograr ser de las mejores actrices de México. Y yo creo que por eso también estoy donde estoy ahorita, ¿no? Porque sí tenía ese problema con mis papás, pero también yo adoraba o adoro todavía, se puede decir, mi carrera. Es que, ¿sabes? Creo que la mayoría de las personas que no logran su objetivo o su sueño es por el que dirán. No es por otra cosa. Siempre me dice gente, me escribe o así, oye, quiero hacer esto y ¿por qué no lo haces? Es que me da miedo que mis papás se burlen. ¿Qué pasa esto? Pero pues en realidad la carrera es tuya, el proyecto es tuyo y la vida es tuya. No tienes que depender de opiniones ni del que dirán. Mira, yo, yo, por ejemplo, siempre he dicho, mis papás no me van a dar para, ay, que quiero una casa, dame para comprar mi casa. Que quiero este carro, dame para comprar este carro. Pues no, no, a mí también mis papás me enseñaron del de que quieres esto, chingale y cómpratelo tú. Entonces, de esas siempre ha sido mi mentalidad. Y dije, pues sí, cierto, tarde que temprano mis papás no me van a dar de comer, se puede decir, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mejor buscar la manera de yo conseguir mis cosas y de divertirme. O sea, de que no... Como matar dos pájaros de un tiro. De que yo no llegue el día a que tenga, no sé, 30, 40 años y diga, ay, me quedé con ganas de hacer esto. O siempre he tenido ganas de hacer esto. Porque también hay mucha gente que siempre dice, ay, es que yo quería hacer esto. No, a ver, tú decides, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Ser feliz? ¿Seguir adelante o no? Entonces, dije, pues voy a ser feliz. Es algo que me encanta, que disfruto mucho. Y ya. Ya, ya, ya. Sobre eso, sobre tu familia más que nada. ¿Cómo fue el proceso de asimilación de tú decirles? O sea, ¿empezaste como a escondidas o luego, luego llegaste? Pues mira, cuando yo empecé, me tardé dos semanas en pensarlo. Porque realmente es muy complicado, ¿no? Yo ponía en una balanza y decía, me encanta, lo disfruto. O sea, ya he empezado como a tener probaditas del no por. Y yo así como de, sí, lo disfruto. Es algo que me fascina. Pero, ¿qué va a decir mi familia? ¿Cómo les voy a explicar? Y luego llegaban muchos y me decían, y el día que tengas hijos, ¿cómo les vas a explicar? ¿Cómo les vas a decir? Entonces, todo eso me entraba en la cabeza y yo, ¿qué hago? O sea, eran muchas cosas que pensar, claro. Entonces, llegó un momento de estas veces que ya no aguantas el pensar tanto de cómo vas a solucionar ese conflicto. Y yo ya estaba con Alex. Ya tenía dos años y cachito de relación con él. Y entonces volteé y dije, ¿sabes qué? No me importa si mi familia no acepta, si no quiere. Lo único que me va a importar es tu opinión. Si tú me dices que no, no pasa nada. Seguimos tan felices como siempre. Y si me dices que sí, me harías una gran emoción. No me acuerdo qué le contesté bien. Entonces, volteé y me dijo, perfecto, pero vas a ser de las mejores actrices de México. No quiero que seas, hay una que, de paso, no. Vas a ser de las mejores. Y yo, de eso no me tienes que decir porque es algo que realmente me encanta, ¿no? Entonces, cuando se enteró a mi familia, no fue por mí. Yo no tuve ese valor de decirle a mi familia, ay, me dedico al no por. Y yo recuerdo que ellos se enteraron porque empecé a salir y se hizo una expo en Ciudad de México, que fue la primera expo donde yo me presenté. De ahí me dijeron, también se va a hacer en Guadalajara. Vas a estar, ¿verdad? Y yo, pues sí. Ah, qué bueno, porque ya se van a hacer los flyers y va tu imagen ahí. Entonces, realmente por eso se dieron cuenta que yo estaba en este ambiente. O sea, llegaron a ver los flyers. Ajá, llegaron a ver los flyers, el periódico con mis fotos, con todo lo que decía. Eso en caso de mi mamá, ¿no? En caso de mi papá, pues fue un poco peor porque, pues ya estaba el WhatsApp, ya había los grupos que se pasaban los videos y todo. Y llegó un video mío. Entonces, pues los amigos de mi papá o los compañeros de mi papá, que esa no es tu hija, que está haciendo tu hija haciendo ese tipo de videos. Entonces, en ese sentido, a mi papá le ha costado un poco más de trabajo porque, pues, le llegó muy de sopetón, ¿no? ¿Qué hace tu hija? Sí, que no la educaste bien. Realmente, yo siempre he dicho que mis padres me educaron de la mejor manera. Gracias a ellos tengo valores intocables y todo. Pero, pues, eso no decide el por qué me dediqué a esto, ¿sabes? Y para él sí fue muy, muy complicado. Para mi hermana también. ¿Crees que haya sido más fácil de asimilar si tú se lo hayas comentado que si le haya llegado así? No, yo creo que si yo les hubiera dicho, hubiéramos terminado peor. Hubiéramos terminado, yo creo, realmente muy, muy peleados. Entonces, en ese sentido, doy gracias a que se enteraran de esa manera porque yo ya les puedo explicar. Es que no tenía el valor de comentarles. O sea, me ha dado mucho miedo lo que fuera a pasar. Y con mi hermana pasó lo mismo, ¿no? Es que ve y me comparan mucho porque somos muy diferentes. ¿Son como de la edad o...? Mi hermana tiene 21 para 22. O sea, tú eres más grande que ella. Ajá, yo soy la mayor. Pero somos muy diferentes porque, pues, ella es más llenita. O sea, son cosas así, ¿no? Que le decían, no sé, a veces cuando subía fotos conmigo, ¿cómo va a ser mi amarito hermana? Estás loca, que no sé qué. Entonces, empezaba como ese tipo de bullying. Pero, pues, ella también sufrió eso. A veces me dice, ay, por ti. Pero, pues, bueno, realmente le digo yo, no es por mí, realmente es porque no creen. Entonces, aquí realmente las que sabemos la verdad somos tú y yo. Si ellos quieren creer, mira, adelante. Quien se va a acercar a ti lo va a hacer con la mejor intención y todo. No te va a ofender por que yo me llegue a esto, ¿sabes? Y pasó que poco a poco, la que primero lo asimiló fue mi hermana. Y mi hermana me ayudó a hablar con mi papá. Mi hermana fue la que le dijo, ay, papi, pues, mira, ya deberías estar orgulloso. No viene y te llora como todas las hijas de que, ay, no tengo para la renta. O no tengo para comer. Al contrario, o sea, no te da molestias, no te da quejas, ni de su matrimonio, ni de nada. Yo siempre he visto, porque también me ha pasado, cada quien tiene proyectos diferentes. Creo que la mayoría de personas tenemos el mismo objetivo, que es ser el mejor, ser el machingón y cumplir tus objetivos, ¿no? Pero existe como un camino ya destinado que tus papás te ponen como de estudias, trabajas y ya, como lo común, vaya. Y yo sé que todas las personas, todas, hay mucha gente que dice, ay, no, yo quiero lo común, pero todas quieren hacer algo diferente. Y de cierta manera, si a tus papás les quieres cambiar el camino de, no me voy a ir por aquí, me quiero ir por acá. Se enojan. Se enojan, pero se enojan porque dicen, piensan que no te educaron de cierta manera. Pero como dices tú, o sea, yo siento que la educación es muy diferente a lo que tú quieres lograr. Exacto. Por ejemplo, yo, yo, cuando ya tuve la oportunidad de hablar con mis papás, ellos sí me dijeron, es que yo no quería esto para ti. Yo quería que fueras enfermera, abogada, educadora, lo que tenías planeado hacer. ¿Tú ya tenías como destinado a una carrera? Ajá, yo tenía planeado eso. Y dije, sí, pero pues realmente no sabía lo que quería. No les encontraba la diversión que ahorita yo veo sin decir, ay, es que voy a trabajar. Porque todos, y fíjate que cuando dicen, ay, es que voy a trabajar, lo dicen con un pesar. ¿Por qué? Porque pues realmente no disfrutan tanto su trabajo, ¿no? Habrá personas que sí, habrá personas que no. Entonces yo fue cuando yo les dije, yo prefiero trabajar en algo que me llame la atención a estar sufriendo en, ay, me gustaría mejor hacer esto, me gustaría hacer el otro. Es que no. Luego, pues es que así son las cosas. O sea, teníamos planeado, sí, a lo mejor que fuera enfermera, pero pues al final del caso soy otra cosa y no me voy a arrepentir de lo que soy. Entonces ya ellos fue cuando pensaron y dijeron, bueno, pues también si tú estás de acuerdo, no me voy a oponer, ¿no? Prefiero ya tenerte cerca y saber más de ti que tenerte alejada y saber por medios o chismes. Claro, claro. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que tu papá volteara? O sea, más que nada tu papá, porque sé que fue como lo más complicado de tu familia, que te volteara a ver, porque en entrevistas como con Jordi escuché que te dejó de hablar. O sea, fue algo fuerte, vaya, fue algo difícil. Pero ¿qué fue lo que llegó a pasar para que volteara de nuevo como de el reencuentro, se podría decir? ¿Sabes? Entonces, con mi papá fue muy complicado porque nos peleábamos y durábamos, o sea, la primera vez duramos peleados o enojados, se puede decir, tres, cuatro años. O sea, sin yo saber de mi papá, sin mi papá saber de mí, nada más con la que me hablaba era con mi mamá y a veces porque también se enojaba por lo que hacía y mi hermana también se enojaba. Entonces, yo estuve muy distante de ellos, ¿no? Y todo pasó cuando empezamos pues ya un poquito a hablarnos, ya empezaba yo a ir a la casa porque mi mamá me decía, es que ve a la casa, no va a pasar nada, tu papá no te va a reclamar, no te va a decir, ay, no, vete, no. Y yo se le decía a mi mamá, es que sí me da miedo. O sea, ¿por qué? Porque yo sé que mi papá, al igual que yo, tenemos un carácter muy feo, ¿no? Cuando algo nos molesta. Entonces, me dijo, no, no va a pasar nada, te lo aseguro, ve. Es algo que yo te estoy pidiendo como tu madre, que no sé qué. Dijo, bueno, voy a ir. Empiezo a ir, estaba mi hermana y todo. Y en eso mi hermana pues ya comenzaba a tener su relación, ya tenía novio, yo recuerdo. Y pues al poco tiempo, mi hermana fue cuando salió embarazada. Entonces, mi hermana sale embarazada y yo creo que gracias a eso nos unimos. Fue cuando, pues en parte también mi papá recapacitó, porque pues ya iba a ser abuelo, entonces ya estaba como de que voy a ser abuelo, el bebé no va a tener a su tía aquí, o sea, es única tía, ¿no? Sí, sí. Entonces fue cuando, cuando nos empezamos a unir más, gracias a que mi hermana salió embarazada. Entonces se puede decir que las cosas se acomodaron inconscientemente, vaya. Se dieron, pues, porque se dieron. O sea, pues sí, gracias a mi hermana y a mi cuñado que fueron los que hicieron que nos juntáramos. Oye, mía, he visto, pues, en eventos, en flyers, en anuncios, pues que prácticamente eres una de las personas más populares dentro del mundo swinger. Yo creo en toda Latinoamérica, yo nunca había escuchado este término, ¿sabes? Yo nunca había escuchado que existía un lugar en el que vas con tu pareja y se intercambian parejas o que los famosos cuartos oscuros. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre el mundo swinger? ¿Qué es? ¿Cómo se entra? Bueno, mira, para empezar no es como todos piensan de que llegando tienes que hacer el intercambio de pareja, no. O sea, se dice que es un intercambio de pareja porque vas a cumplir fantasías con tu pareja. Realmente yo así lo he visto todo este tiempo, es estar en pareja ese momento de diversión, ¿no? Y como pareja tienen sus acuerdos de que pues habrá parejas que van a buscar nada más un chico o chicas o hacer intercambios. Entonces empiezas a disfrutar un poco más de tu intimidad con tu pareja, ¿no? Y es algo padre, se vuelve muy divertido, pero también tienes que estar muy preparado porque no es muy fácil. A mí me ha tocado ver parejas que terminan muy mal, que se pelean. Entonces es divertido, sí, siempre y cuando tengas los acuerdos con tu pareja, decir, ¿sabes qué? Se va a hacer así o yo quiero esto. Que exista una comunicación tal cual. Que estén comunicados. ¿Por qué? Porque si no hay comunicación, no lo van a poder disfrutar como realmente es el swinger. Yo lo viví por etapas, por reglas. Entonces... Que es como en realidad se debe, ¿no? Muchos dicen que no, pero realmente llegó un momento que el swinger como que se puso de moda. Y realmente el swinger no es una moda, o sea, realmente es algo que se tiene que disfrutar. No, y es algo que... porque estuve investigando y es algo que se practica desde hace cientos de años, o sea, desde la antigüedad. Siempre se ha practicado, simplemente había juegos de llaves que todos sabemos que es al azar. O sea, ahí no puedes escoger con quién es al azar, ¿no? Y aquí lo que pasó es que se puso de moda y muchos no sabían cómo es o cómo se tenía que hacer. Entonces, también mucha gente no sabía que existían por el tabú, ¿no? Y si me encuentro al vecino, ¿qué va a hacer al vecino si me ven ese tipo de lugares? Entonces, realmente, si nos vamos al que va a decir la gente, nadie va a disfrutar. Entonces, es algo divertido. A mí me gusta ir mucho porque también hay shows. O sea, no digo que cuando vaya yo a dar show, no. Ya realmente cuando me toca ir a divertirme. O sea, sí, lejos de los shows sí llegas como de, Alex, vamos a un club swing. Sí. O sea, lejos de la red. Sí, o sea, ya vas como pareja. O sea, ya es como tu espacio con tu pareja. Ya fuera de las redes, fuera... Sí, va a llegar el momento que hay una foto. No la vas a negar, pero ya es como pareja. O sea, ya no vas con esa presión de que, ay, es que hoy me toca show y el show es a tal hora. Y de ahí, si me da tiempo de divertirme, pues adelante. Ya, ya. Entonces, está padre porque en cada club ponen algo muy diferente. A veces hay un show solamente o meten a un imitador o un stripper o las gogos. Entonces, siempre tratan de hacerlo variado, meten temáticas. No sé, hoy noche de blanco o noche de colegial, las cosas así, ¿no? Ya, ya, ya. Empiezan las temáticas y esto también te saca muchísimo de la rutina. O sea, ya no es lo mismo de diario. Entonces, está padre. Realmente es algo que dices, ¿ah, poco? Hay tantas cosas, ¿no? Que hacer y que experimentar. Ya, ya, ya. A ver, pongamos una situación sobre la mesa. Supongamos que yo quiero ir a un club, pero mi pareja no quiere. Yo sé que hay muchísimas veces que pasa eso. Ya sea que la chava quiere y el chavo no, o que el chavo quiere y la chava no. O sea, ¿de qué manera puedes como motivarlos a salir como de esa burbuja de no por esto, no por aquí? O sea, ¿qué es lo mejor que les puedes decir para que disfruten más su vida sexual? Bueno, lo primero es que se dejen de esa idea que va a decir la gente, ¿no? Que es lo primerito que deben de hacer. Y la segunda es que, bueno, si ya te está dando la confianza tu pareja, hay que disfrutar y hay que aprovecharla y tener el acuerdo. No sé, ¿cuándo es la primera vez? Es más complicado. Pero no necesariamente tienes que ir a intercambiar. O sea, puedes ir a ver cómo está el ambiente, qué te agrada, qué te gustaría hacer. A conocer. O sea, no entras y te forzan a hacer algo. No es obligatorio que digas, ay, es que tienes que intercambiar a pareja o a fuerzas tienes que entrar al cuarto oscuro o al cuarto rojo o tienes que estar con alguien. No, realmente es algo que tienes que conocer bien para poderlo disfrutar. Puedes ir, puedes ver qué es lo que pasa y ir conociendo, ¿no? Y sobre eso vas tomando tus acuerdos con tu pareja. Y pasa también que hay parejas que van a la primera y son muy animadas y muy aventadas y se animan a todo a la primera. Pero hay parejas que no, que les cuesta un poco de trabajo. Entonces, vas a ver, vas a disfrutar y más que nada es eso. O sea, no es como de que, ay, vas a intercambiar luego, luego. Oye, sobre eso del swinger, vi que hace un par de semanas sacaste un libro. No sé, es algo muy chingón porque yo siempre he dicho que para, bueno, en mi personal, de que yo no me puedo ir o morirme sin antes no haber escrito un libro. O sea, es como la meta de mucha gente el tener un libro, ¿sabes? Y más alguien que está involucrado en el medio. Entonces, siento que el tener un libro es como uno de los mayores logros. Y veo que aquí los tienes. Sí, aquí está. Puedes presumírnoslos, hablarnos un poquito sobre él. ¿Sí, este? Y es como lo que acabas de decir, ¿no? Realmente yo no podía dejar de compartir mi historia porque es como yo lo viví, como yo entré al mundo swinger, como entré también al no por, o sea, son varios temas. Pero más que nada, a mí lo que me gustó al momento de estar haciendo mi libro es que yo les compartí como yo empecé, ¿cómo lo dividí en niveles, en reglas? Porque aunque muchos me decían, es que el swinger mío estás equivocada, no tiene reglas, no tiene niveles. Yo siempre puse en mente, ¿no? ¿Cómo vas a llegar tú como nuevo a decirle a tu pareja, vamos a un club swinger? No. O sea, de planta te van a decir que no, de ley te van a decir que no. Entonces, es un poquito como para también perder ese miedo, ¿no? Ese pavor que se dice en el mundo swinger. Y pues a mí me gustó porque, no sé, siento que es algo que deben de conocer como yo empecé, ¿no? No es como lo que se dice en una entrevista, hay a leerlo directamente con más palabras o con ideas. Prácticamente no estás diciendo las reglas como tal del mundo swinger, sino cómo las aplicaste tú. Ajá, cómo las apliqué yo, porque de hecho así se llama mi libro. Mia Marín y su mundo swinger. O sea, no estoy diciendo que así sea el swinger. Realmente es una manera como puedes empezar, cómo puedes ir mejorando tal vez, o experimentar más o menos, no sé. Porque yo lo puse por niveles, porque realmente hay muchísimas cosas que te impresionan ver. O sea, por ejemplo, no sé, una, o sea, muchos en un cuarto, dos contratos, ¿no? Como se dice. Una horchata, digamos. Una horchata. Ajá, entonces te impresiona y dices, ¿cómo voy a llegar a eso? No. Ya, poco a poco. Es un poco, ajá. Bueno, y cuéntanos, o sea, sobre el libro, ¿cómo fue el proceso? O sea, desde el momento en que dijiste, voy a sacar un libro, hasta que lo sacaste a la venta. O sea, fue, este libro tengo tres años planeándolo. Ah, ok. Ya es el tiempo. En que lo escribí, de que lo escribí a, que lo empecé a planear, me tardé año y cachito escribiéndolo. Porque no es como de que diga, ah, lo voy a escribir y ya, lo voy a sacar. No, era escribirlo, que me ayudaran a checar que no haya fallas de ortografía, que todo esté bien. Sí, la redacción y todo. Ajá, la redacción y todo. Y ya que estaba todo bien, es ver si lo metía en editorial o lo sacaba nada más yo. Planeé el sacarlo en editorial, pero realmente no porque te querían, bueno, me querían ver la cara. O sea, realmente es una baba lo que te quieren dar. Cuando yo fui la que lo escribí, yo soy la que planeó todo y para que ellos lleguen y te digan, ah, se va a hacer esto. Yo también había escuchado porque tengo, tuve invitados que también tienen su libro, que siempre dicen que una editorial para un primer libro está bien, porque te quitan muchísimo. O sea, ganan más ellos que tú en pocas palabras, pero te dan un, un, un empuje. Te dan un nombre, no, ajá, te dan un empuje y como un respaldo de que está certificado el libro. Te ayudan como la publicidad y todo eso. Pero pues al fin y al cabo digo, mi plan no es como decir, ay, me hice más famosa o soy famosa por un libro, no. Mi plan al yo escribir el libro es compartir mi mundo, compartir mi historia, no, ya literal con mis palabras, como yo lo viví, o sea, como si tú lo estuvieras leyendo, no sé, una historieta o algo así. Eh, después me costó mucho trabajo porque no, no captaban la idea de lo que yo quería. Me entregaban el libro como si fuera una revista. Entonces yo, yo quería que fuera así de, de pastadura, brillosito. De hecho yo lo quería con relieve, pero no se puede, o sea, todavía no llego a eso. Entonces, pero poco a poco, ¿sabes? Ahorita lo que me alegra y me emociona es que ya lo tengo, ya les puedo compartir mi historia y mi, mi parte de mi mundo. Entonces, pues, ¿qué más le puedo pedir? Empecé el 2022 con, con esta gran noticia. Ya, y bueno, ¿cómo puedes, o sea, para esas personas que nos ven, ¿cómo pueden conseguir este libro? Pues a través del número que está en mis redes, ahí pueden conseguir el libro. Pero aquí en Guadalajara, pues yo hago la entrega personal y cuando es, pues fuera, si estoy yo y llevo mi libro, adelante, si no previo. Va, igual les dejo aquí abajo en la, en la descripción, el número de teléfono para que vayan a armarse su buen libro, eh. Mía, algo que me dijiste hace algún momento fue que nunca has visto como la imagen de Mía, o sea, como hacia ti mismo de, ay, soy, hago, de esa, o sea, siempre te has mantenido como esa humildad, se podría decir, que es algo que muchas personas se pierden, vaya, de que ven un chingo de números, ven dinero y ya se olvidan. Y a base de eso se pierden, pues llegan los vicios, llega la mala administración, llega gente y llegan los famosos fraudes y te chingaron. ¿Por qué? Porque no tuviste una buena administración. ¿Cómo has visto tú el cambio de dejar de ser una persona común y corriente a ser la actriz no por número uno de México? Mira, o sea, no fue tan complicado porque, lo acabas de decir, no, yo, no es de que, ay, me crea la gran actriz de México y que ande diciendo o humillando a la gente, eso jamás. O sea, realmente a mí no me ha costado trabajo porque sé que gano bien y que puedo tener muchísimo más y puedo tener, no sé, muchos, me da mucha risa porque yo he visto videos, ¿no? O a veces mi familia me manda videos, es que dicen que eres millonaria, ¿dónde está? Y que no sé. Mira, yo, sí, se los digo así, pues no soy millonaria, hago mi lucha por tener lo que quiero, vivir bien, como me gusta, o sea, sin complicaciones. Pero también yo he crecido junto con Alex de la mano batallando muchísimo, o sea, realmente desde que teníamos una moto que nos tardaba hasta una hora en prender, que yo sabía que en cuanto prendía esa moto tenía que bajarme e irme maquillando hasta ahorita tener la camioneta que tenemos, el carro que tenemos. Pero son cosas que te cuestan mucho trabajo y valoras, ¿no? Yo también es algo que digo, no crecí en cuna de oro como para creerme millonaria o súper reca. Al contrario, soy gente que trabaja y sé lo que es ganarse el dinero con el sudor de la frente, dijeran. Pero también Alex y yo lo que hemos dicho siempre, y por eso somos el gran equipo, que el día que perdamos los pies de la tierra, ese día se acaba nuestra carrera. ¿Por qué? Porque vives de los fans, de la gente que te admira. Entonces, con un maltrato que tengas o que empieces a creerte más que los demás, porque tienes dinero, porque tienes, no sé, más lujos que alguien, ese día se acaba todo. ¿Sabes? Algo que vi hace unos días, pues te conocí y fui a hablar con Alex sobre algunas cosillas, pero el audífono que trae Alex, mucha gente pensaba que era depurador, no había así. Ya no los desmentió en su podcast que no, que sí, contesta. Y me tocó que estando ahí, yo creo sí, unas 50 personas le llamaron de que esto, ya sean negocios, ya sean fans, porque yo sé que fue un error haber filtrado su número. Pero él me dijo que el número lo filtró hace tiempo. Ajá, o sea, realmente el número estaba desde hace como tres años en la red. Y la gente pues como que lo vio y ya llámele, llámele. Nada más, o sea, el número estaba para shows, porque voy a decir por qué, porque yo no soy muy buena para cerrar shows directamente en persona, ¿no? Como un trato, ¿no? Ajá, como el trato, como la sesión de fotos, no. O sea, a Alex le marcaban y Alex me explicaba a mí y todo lo que querían. Yo siempre soy de que, ah, pues perfecto, pero dile que le va a salir tanto y que quiero esto, esto y esto y esto. ¿En qué sentido ponía complacencias? Porque te quitas de mucho charlatán que dice, ay, es que sí quiero, pero te pago después. No, así no son las cosas, ¿no? Y en ese sentido yo siempre he dicho, la que va a dar el show o el espectáculo soy yo. Tú nada más estás haciendo el trato, ¿no? Entonces salió el número por eso y un fan vio que era el número real de Alex. O sea, que era él el que contestaba que estaba. Ya ahorita en plena como fama, se puede decir, que ya empieza a sonar Alex, lo empezaron a filtrar en foros. Entonces ya el número, ya no sé, te lo pasaban a ti, ya se lo pasaban al cuate, ya se lo pasaban a todos. Y así fue como llegó a estar teniendo todavía más llamadas de las que ya tenía. Y lo que te decía es que yo algo que vi y se lo pregunté a Alex, le dije, oye, ¿y no te incomoda que todo el tiempo te están llamando? Y me dice, yo soy feliz haciendo esto. Si vamos a una plaza y se me acerca mucha gente, yo soy feliz, dice, porque por ellos vivimos. Exacto. Y él me dijo, y así ha sido toda la vida, siempre de que llamada tras llamada, no creas que es de para acá. Te voy a decir, o sea, de cuando yo empecé, él se alegraba de que me pidieran la foto, que si íbamos en la plaza, me reconocieran. Se alegraba mucho. Y ahora yo estoy en ese papel que él estaba cuando yo empecé. O sea, ya es de que vamos a la plaza y lo reconocen a él y quieren la foto con él y el saludo. O le hablan y le dicen, ay, Alex, mándame un saludo. Y Alex, todavía antes de que se le trabara su WhatsApp, les decía, ah, pues mándame por WhatsApp el nombre. No, no, así en llamada no pasa nada y que no sé qué. Entonces llegó el momento que todos sabían que sí les iba a mandar el saludo y se les saturó el WhatsApp por eso. Entonces él es feliz, realmente es feliz atendiendo a sus fans, a su gente, a quien está ahí. Y también fue como un experimento social, ¿sabes? Porque mucha gente por redes son muy bravos y muy de que sácale punta y lo atacaban, pero realmente te das cuenta de otra cosa. Te das cuenta que la gente lo adora, lo admira. O sea, llegó un momento, nosotros estábamos en Mexicali y llegaban preguntando más por él que por nosotras. Entonces al chico que me trajo, que es mi seguridad, mi asistente, le dije, a ver, ve y pregunta por qué les interesa tanto estar con Alex, por qué les interesa el saber si está o no está, si no sé. Entonces fue, a ver, dime y aclárame por qué te interesa más estar con Alex o por qué te interesa más conocer a Alex. Es que mira, sí, las chicas están muy guapas y todo y a ella las puedo ver el día que yo quiera, pero Alex transmite una energía que si estás con él, te vas a ir feliz, vas a estar feliz y te va a dar toda su buena vibra, ¿sabes? A lo que nos explicó el fan. Dice, puedo estar cinco minutos con él y me va a hacer el día. O sea, esa energía que él transmite, ¿no? Su alegría, me decían también, es que es la alegría que él da, porque todo lo hace con emoción, todo lo hace con alegría y así. Y yo sé que justamente eso de hacer las cosas bien, yo siempre he dicho que o las haces bien o no las haces, ¿no? Exacto. Entonces creo que siempre ha existido ese amor y esa pasión a lo que están haciendo. Y ahí viene la próxima pregunta que creo que es más que obvia lo que hemos hablado, pero yo saco el podcast con Alex y mucha gente en los comentarios empezó a decir de luego, luego se ve que lo que dice es mentira, que a las chicas las tiene de fuerzas. No sé, a mí me causa mucho coraje porque hubo grupo de feministas. O sea, está bien que se pongan de su parte. Ay, también como nos pusimos nosotras. Pero las queman como si ustedes hayan dicho, ay, me maltrata, ponen pobrecitas. Ajá, o sea, ¿por qué se meten en la vida de alguien más? Y puedo decir algo, realmente aquí sí me da mucho coraje porque es algo que ni siquiera saben la historia original. No saben realmente cómo son las cosas o cómo pasaron o cómo se dieron. Y ellas ya andaban inventando de que se aprovechó de nuestra situación sentimental y no sé qué tanto. Sí, que estaban como en un momento de duelo y llegó Alex. Ajá, de duelo y él aprovechó. No, a ver, yo siempre he dicho junto con Alex que nadie está a la fuerza. Aquí todas estamos por gusto, por placer, porque realmente mucha gente no conoce a Alex como es. Alex se ve muy rudo, sí, pero es una persona tan linda, tan de buen corazón, que realmente a mí me enoja muchísimo cuando se aprovechan de su buen corazón que tiene porque es un niño muy noble. Realmente Alex es muy noble. Es alguien que si tú llegas y tú le dices, no tengo para comer, no tengo esto, no tengo el otro, busca la manera y te apoya. Y sabes, siento que está bien eso, pero en cierta parte mal porque hay gente que se ha aprovechado de él. Ajá, o sea, aquí yo, por ejemplo, yo le quité muchos amigos que nada más lo estafaban. Amigos, entre comillas. Ajá, mis que amigos. Sí, sí. Entonces, a mí había veces que me decía Alex, es que tú me quitas todas las amistades. Y yo, es que esas no son amistades. Esa es gente que te quiere estafar. Que aprovechan de que tú los ayudas y de ahí aprovechan ellos. No, aquí tienes que ver por ti primero y ya. Entonces, realmente Alex no es como de que diga, ay, estamos a fuerzas con él. No, realmente yo te puedo decir que yo fui la que lo metió en todo esto. Mucha gente dice, ay, es que él las metió a esto. Él las obliga. Él les dice qué hacer. No. Y si en las entrevistas se ve que, ay, es que no, chicos, realmente nos protegemos. ¿Por qué? Porque en las entrevistas no puedes decir así como todo, como va, ¿no? Claro, claro. Tienes que tener un lenguaje, o sea, más educado, más, no sé, no puedes decir las cosas muy a la alza. Entonces, realmente es lo que hacemos. Nos protegemos todos los cuatro. Nos protegemos de lo que puede decir Jamilet, lo que puedo decir yo, lo que puede decir Alex. Pero, pues, realmente nadie está a la fuerza. O sea, el día que se enamore, no sé, Giselle, adelante. Y vamos a seguir siendo tan amigos como siempre, tan... ¿Va a tener ese cariño? Sí. Igual con Jamilet. O sea, va a pasar que se va a enamorar, va a querer hacer su vida. Adelante, ya hizo algo, o sea, ya sacó un provecho, ya va a tener con qué mantenerse a un futuro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es eso, realmente. Ya, oye, Díaz, antes de grabar esta entrevista, por pura curiosidad, yo sé que mucha gente ya está esperando tu entrevista. Nunca dije que la iba a hacer, pero la gente ya se lo esperaba. Sí, ya se lo esperan. Entonces, se me ocurre publicar de qué le preguntarías a una actriz, no, pues, ¿no? Empezaron las preguntas. Y creo que la que más se repitió, o sea, porque conocen la historia y mucha gente, te digo, ni siquiera puse que eras tú, pero me preguntaban mucho que si tú no sentiste como ese tipo de envidia de que Alex tuviera la hija con Giselle y no haya sido como contigo. No, realmente no hubo envidia, realmente, cuando yo supe del embarazo de Giselle, yo creo que yo me puse muy feliz, yo estaba muy emocionada, es un bebé, ¿no? Y lo esperaba con muchas ansias, realmente era algo que esperaba, como no tienes una idea. Aunque muchos dicen, es que tú eres la esposa. Pues sí, pero yo ahorita estoy en la etapa que no quiero un bebé, no sé, no quiero, no digo que nunca voy a tener, pero ahorita no quiero un bebé. Se da la oportunidad con Giselle, porque eso también es otra cosa que me molesta mucho. Es que lo hicieron sin planear. No, señores, o sea, realmente todo lo que pasa está planeado, está, o sea, nosotros siempre hablábamos con Giselle, Giselle siempre nos decía que quería un bebé, que quería un bebé. Y cuando se dio la oportunidad, pues, mira, fuimos tan felices como siempre, yo creo que un poquito todavía más, porque ya había, o ya hay algo que nos une más todavía. Claro, ya es como un bebé de por mí. Ajá, o sea, ya, ya no es como que dejes la relación así, ay, ya no quiero estar con ella, o no quiero estar con él, o así, ¿no? Ya tenemos un bebé. Claro, y sobre esa relación que existe, aquí tú, ¿qué papel jugarías como de ese bebé? ¿Serías como la madrastra, la tía? No, así lo decidimos nosotros. Yo el papel de mamá nunca se lo voy a quitar a Giselle, ella es su mamá y ella es la que la va a educar y igual que Alex es su papá, o sea, yo en eso jamás me voy a meter. Decidimos nosotros que yo fuera la madrina de la bebé. Entonces, yo soy su madrina y soy como la segunda al mando de ella, ¿no? Pero realmente la que manda y la que dice las cosas que se van a hacer con la bebé es Giselle. Giselle. ¿Por qué? Porque es su derecho, ¿no? Es la mamá. Sí, estoy pendiente, o sea, no soy como todas las madrinas que hay, las ven de vez en cuando, porque la veo diario, y eso me da muchísimo gusto, porque también sé que no se va a olvidar de mí y la niña, va a saber quién es su madrina, ¿no? Sí, sí. Entonces, es algo que se decidió entre los tres, porque sí me decía, ¿es que cómo te va a decir mamá? Y yo, no, pues es que tú eres su mamá, realmente yo. Es que son cuestiones, son preguntas que uno se hace que hasta existe esa duda como, oye, sí, ¿cierto? ¿Qué pasará después? Sí, o sea, por ejemplo, muchos nos dicen, ¿es que cómo le van a explicar? Pues ya llegarán las palabras y el momento que se le tenga que explicar. Ahorita, mira, ni preocuparnos. Claro, claro. Mira, algo que yo he visto durante el transcurso de su carrera prácticamente, desde que empieza a hacerse una imagen fuerte de Giselle Montes, de Mia Marín, de Alex Marín, fue, bueno, yo lo veo como una parte de marketing, pero empezaron a hacer como grabaciones o escenas en la calle, en vía pública. Algo que se hizo muy viral, yo sé que no fue la primera, pero muy viral fue la de Ciudad Juárez, cuando arrestan a Alex y te arrestan a ti. Y creo que a uno de seguridad que iba con ustedes, ¿no? Se llevan a los tres. Entonces, empieza como esa parte de, arrestan a actores que están, entonces empezaron, empezó la gente a voltear a ustedes como de, a ver, ¿y qué están haciendo? Y dijeron, bueno, pues los arrestaron. Van con la segunda, van con la tercera. Grabaste tú una escena, bueno, no sé si fue sesión o algo así, pero en el Matute Remus aquí en Guadalajara, en el puente. Sí, ese, de hecho, ese fue el primer video que hice. Así, en vía pública. Así es. Ok, también lo que yo creo la mayor de gente, la mayoría de la gente sabe fue lo de, ¿dónde fue? El Cañón del Sumidero. El Cañón del Sumidero, sí, que fue como uno de los videos más virales, que inclusive lo quitaron, pero más gente lo empezó a subir, se filtró. Pues es que, mira, lo que, lo que pasó, ahí te va. Realmente muchos piensan que, que es marketing, que es, ay, por darnos a conocer. Y no. O sea, nosotros, ¿qué, qué es lo que realmente hacemos? Hacer feliz a la gente. Darles un poco de lo que mucha gente no se anima a hacer. Pero, una pausa. Y tienen la fantasía. Creo que dijiste hacer feliz a la gente, pero también son felices ustedes con lo que hacen. O sea, no es como que los tengan obligados a hacer algo. No, pero te voy a decir por qué. Hacer feliz a la gente porque les gusta, ¿no? Realmente lo que hace uno. Y a nosotros, ¿qué nos da alegría? Ver felices a los fans. O sea, por eso también hacemos cada vez más cosas, ¿sabes? Es como la motivación. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Todo fue así. Yo hice el primer video que fue el del matute. Se dio, se conoció, me rebotó muchísimo. Después lo hice con Giselle. Y antes de yo hacerlo con Giselle también en el matute, fue cuando hice yo el de Juárez. En las letras de Juárez. Ese de las letras fue cuando los arrestaron. Fue cuando nos arrestaron. O sea, realmente nos arrestaron, no creas que por... Porque nos cacharon en el momento, no. Fue después, ¿no? Fue después. O sea, yo hice el video el miércoles o el jueves y el viernes y sábado yo tenía show. Entonces aprovecharon que todavía seguía yo en la ciudad para buscar. Porque la orden la dieron desde arriba. Y está bien. Como de parte del gobierno. Ajá. Está bien, ¿no? Quieren que uno salga a dar la imagen porque se hace ese tipo de videos. Y el que también hice fue en las letras de Mérida. ¿Y también hubo problemas legales con ese? No. Ahí, ni aquí ni en el matute. ¿Qué dices? Ahí nos alcanzamos ahí. Ajá. En Mérida tampoco. Solamente que nos ha dado problemas fuertes. El del cañón del sumer. El de Juárez, que se pagó una multa por falta administrativa. O sea, es como andar bebiendo a la calle o algo así. Sí. Y el del cañón del sumidero. Pero realmente porque ahí lo hicieron de más. Porque hubo gente que estaba muy contenta, muy feliz. O sea, nosotros también, sí. Pero la gente estaba muy feliz porque hasta el secretario de turismo lo dijo. Se aumentó el turismo, se aumentó la venta. A ellos les funcionó re bien. Claro. Entonces, aquí hubo un desacuerdo como todo, ¿no? Que todos los mexicanos, ahí sí, todos los mexicanos somos doble cara. Podemos decir, ay, no, es que eso no se hace. Y al final acaban viendo. Entonces, pues bueno. Les gustó, se hizo el video. No, nosotros no nos asustamos de lo que fuera a pasar. Al contrario, nosotros estábamos muy felices porque era un tema de qué hablar. O sea, a donde fuéramos se hablaba de nosotros. Claro. Y una experiencia más, ¿sabes? También una experiencia inolvidable. Que realmente a como se dieron las cosas nosotros íbamos a conocer y a tomarnos fotos. Sí, todo fue en ese rato. Ajá, pero como todo lo que hacemos es de que hice hacemos un video. O sea, todo lo fue así como de lo hacemos. Y realmente también no había nadie, o sea, quien le fuera a perjudicar. Claro, claro. Bueno, algo que me llama mucho la atención fue lo de Ciudad Juárez. O sea, los arrestan. ¿Qué pasó cuando los arrestaron? O sea, los llevaron como en un separo o si fue como la cárcel o... Todo pasó porque hago el video y cuando yo llegué al hotel donde me estaba quedando, un policía me ayudó a bajar las cosas, ¿no? Al principio. Entonces se hace el video y el policía recuerda en qué hotel estaba. Entonces literal llegaron al hotel y nos vieron salir. Entonces yo como todo, pues dije, no, pues yo no soy. Yo soy Ajaira, tú estás buscando a mi Amarín. Yo no soy. Y de ahí a mí no me sacaron. O sea, nos llevaron, nos treparon a la patrulla, nos fuimos. Y llegamos como a la comandancia. Y pasaron, no me acuerdo si tres, cuatro horas. De aquí a qué nos pasaron, a ver si pagamos la multa o nos quedábamos las 72 horas y que no sé qué. Pero siempre nos estuvieron separados a todos. O sea, estaba yo en un lado, Alex en otro y el seguridad en otro. Pero entonces, ¿la falta que se hizo fue por haber tenido relaciones en vía pública? ¿O cuál fue el motivo de...? ¿O fue algo más como...? ¿Me dirás que ni así lo pusieron? ¿No? Lo pusieron por falta a la autoridad. O sea, nada que ver. O sea, nada que ver con lo que se hizo. Fue falta a la autoridad. Y así, literal, nos dijeron, es una falta administrativa. Pero como es frontera, o sea, todo lo que es frontera siempre está carísimo, ¿no? Van a pagar en dólares. No, sí, nos sacaron un ojo de la cara, literal. Fueron treinta y tantos mil pesos de multa. Pero pues no me arrepiento. La experiencia quedó. La experiencia ya quedó. Oye, creo que ya como uno de los últimos temas, digo, no el último, pero los últimos, algo que también lo hablé con Mía, no, lo hablé con Giselle y lo hablé con Alex, fue sobre el no por como educación sexual. Hay mucha gente que tiene el conflicto de que no es bueno, si es bueno, de que te motiva a hacer cosas nuevas, a experimentar. ¿Tú qué perspectiva tienes sobre eso, pues? Mira, muchos dicen que como educación no es bueno, pero pues tampoco es malo, ¿sabes? Aprendes, sí. Y también muchas se quejan, o muchos padres, es de lo que más se quejan. ¿Por qué? Porque es lo que más se consume ahorita en la adolescencia, ¿no? O en la pubertad. Pero, pues yo tampoco le veo nada malo porque sí disfrutan, o sea, y sí aprenden, ¿no? Ya no llegan de que, ¿cómo se hace? Sí. Y, o sea, ya su primer encuentro no es de qué voy a hacer. Ya. Y, o sea, sí a lo mejor dices, ¿y si no le gusta? Pero pues vas experimentando también más, te da más ideas, sí. Y yo, yo, por ejemplo, yo sí lo vi como educativo. ¿Por qué? Porque de ahí aprendí cosas que yo no sabía hacer, que yo no sabía que se podían hacer. Es que, ¿sabes? Hay gente que no. Realmente lo vives como, ay, es que eso no se hace. Pero nadie te dice por qué no se hace o tampoco te dicen es que se hace así, ¿no? Hay gente que no tiene como esa comunicación o esa confianza con sus papás de... Porque yo sé que hay muchas personas que llega el momento en el que entras a la adolescencia de que tus papás oye, ven, siéntate, vamos a hablar de esto. Pero hay papás que no, que lo toman a mal de que no, ¿cómo va a hablar de eso? No, es que no se va a hablar de ese tema. Y yo sé que así como debe haber educación mental de que vayas al psicólogo y eso, que es algo que también es mal visto, de que no, no puedes ir porque no estás loco. O sea, se me hace mal que te lleven al dentista, que te den al doctor, pero no te den clases de sexualidad ni te den clases de otras cosas que es muy importante, ¿sabes? Y de hecho, yo me acuerdo, o sea, por ejemplo, a mí en la primaria me tocó dar una exposición sobre educación sexual de los cromos... O sea, tú dices de otra manera, ¿no? O en la escuela te la hacen ver de otra manera, de que los cromosomas, que esto, que el otro. Pero desde ahí te están educando. Claro. O sea, ¿y por qué los papás no seguir con eso? O sea... No, y hay papás que se molestan porque nos enseñan eso. Ajá, es que eso todavía no es para tu edad. Ok, si no es para mi edad, entonces, ¿cuándo va a ser? El día que... Yo siempre lo he dicho así. ¿Cómo va a ser el día que tengas que educar a tu hijo de educación sexual? Si a ti te da pena decirle las cosas. Se las vas a decir el día que te diga y te diga, ¡Ay, ya embaracé a mi novia o estoy embarazada! Ese día sí vas a hablar de educación sexual. Entonces, yo prefiero, y yo es un consejo que doy, hablen, aconsejen a sus hijos, ¿no? Porque ya últimamente también vemos a las niñas de 14 ya embarazadas o ya con el segundo hijo. No, hay que hablar, hay que quitarse ese miedo de, ¿qué voy a decirle? Pues así, se explican las cosas, ¿sabes qué? Así está. Y te tienes que cuidar solamente. No, y yo siempre he dicho que la educación a eso no nada más es a la mujer, sino también a los hombres. Porque hay gente que nada más a la mujer. Y cuídate, cuídate, pero en realidad a los hombres no le dicen y trátala bien y haz esto. Y si pasa, hazte responsable. Porque ¿qué pasa? Mucho que, ok, queda embarazada y ya nunca se supo nada del hombre. O sabes que yo no me voy a hacer responsable. Sí, no. O sea, realmente, señores, hay que hacer caballeros. Ya no hay caballeros. Aquí hay que hacer caballeros. Ya como último tema, me gustaría que hablemos un poquito sobre tu experiencia pues dentro de toda la industria, ¿no? Temas como tu primera escena, tu peor escena, la más incómoda. O que desmientas que si en realidad todas las escenas que has hecho han sido con Alex. Mira, las primeras escenas que hice sí han sido con Alex. Fueron con Alex porque todavía no me animaba como a hacerlas con otro actor por la confianza. Ya poco a poco fui pues teniendo más escenas con actores diferentes. Y yo creo que es padre y es divertido también el experimentar algo diferente, ¿no? Y la primera escena fue la más emocionante y es la que siempre recuerdo porque yo tenía muchísima adrenalina, o sea, saber que me estaban grabando, que tenía al de las fotos, al que se sostenía el micrófono, a cómo realmente se iba a ver. O sea, yo estaba disfrutando, pero cómo se iba a ver, cómo... O sea, tu primera escena fue un profesional. Ajá, sí. La primera fue profesional. Yo ya desde antes me grababa con Alex, pero era como por nuestra intimidad, o sea, por... Para ustedes. Por sacar, ajá, de la rutina. Pero cuando pasa la primera escena profesional es muy diferente, o sea, ¿por qué? Porque está el director, está el que te está tomando las fotos. Hay un equipo atrás. Entonces dices, ah, pues sí está padre, ¿no? Y yo sentía muchísima adrenalina. Y mi peor escena ha sido porque, bueno, yo he trabajado con actores, pero ese día nada más estaba, pues, Alex disponible para grabar. Y el final de la escena el director le dijo, tienes que terminar en la cara. Dije, perfecto, no hay problemas, está bien, ya no tengo nada que hacer, dale. Pero cayeron en la nariz y es algo que es horrible, horrible. Realmente sientes cómo te quema. Creo que nariz y ojos es como de lo más... Sí, pero el ojo como sea te lo curas con gotitas, la nariz te sigue quemando y sientes todo pegostioso. Ya, ya, ya. O sea, es de lo peor. Sí, sí, sí. Y, bueno, algo que Alex me comentó dentro de todo esto ha sido de que durante que empiezan, han salido, pues, como lo tocamos antes, que las estafas o gente que se aprovecha de eso. Algo que escuché también dentro de unas entrevistas fue que tú empiezas a hacer videos y hubo mucha gente que se aprovechó de eso, de que, ah, el casting y nunca se te pagaba, o que las pagas eran muy malas. Llegaba, o sea, yo batallé mucho porque había gente que me prometía revistas y más escenas y que el casting. Entonces, aceptábamos, ¿no? Porque también nosotros, o sea, puedo decir nosotros, porque los dos empezamos en esto y éramos muy nuevos, o sea, no sabíamos cómo se manejaba la industria. Entonces, al final me di cuenta que aprovechaban de mí para ellos sacar material y a mí no darme nada. O me cerraban puertas, o llegaba, no sé, una vez me pasó que... Yo di una idea muy grande, un proyecto que tenía y que realmente me emocionaba. Llegó un chico que lo quiso hacer realidad. Muchos me conocen y saben que levantarme temprano para mí es algo de lo más pesado, que es algo que yo no tolero. Entonces, esa semana fue pesadísima porque yo tenía que levantarme a las 7 de la mañana para maquillaje, peinado, y estar todo el día en grabación, en grabación, en grabación. Pero me emocionaba porque era un proyecto de realidad virtual. Ok. Y eso que estoy... Así como del que vuelve a... O sea, te estoy hablando hace 3 años, todavía... Bueno, casi 4 años ya. No estaba tan fuerte como ahorita. Todavía no estaba tan fuerte. O sea, iba a ser la primera actriz en tenerlo. Se hizo el contrato firmado con notaría, con todo. Pero aquí lo que pasó es que la mujer se puso celosa el proyecto. ¿Por celos? ¿La mujer del productor o...? Ajá. ¿Del qué? ¿Del inversionista? Ya. Porque hasta ahí todo iba bien. O sea, se había rentado equipo y todo. Yo estaba poniendo... Yo dije, bueno, no estoy poniendo a lo mejor dinero, pero la idea la tuve yo, ¿no? Entonces, yo que estoy poniendo la idea y mi tiempo. ¿Por qué? Porque esa semana dejé de vender shows. No hice nada, nada más enfocarme a ese proyecto. Y la esposa se puso celosa y por los celos nos hicieron el proyecto. Y al final fue una estafa porque resulta que el que hizo los videos, el productor, ya me quería vender los videos a mí. O sea, realmente todo fue una estafa. Y si no se sabe mover bien, mucha gente se aprovecha de eso. ¿Y no se concretó bien ese proyecto como tal? De ese y de muchos. Muchísimos que quieren llegar y sacar material y al final te lo quieren acabar vendiendo. Cuando es tu propio material también, se supone. Claro. Oye, Mía, para despedir ya, es algo que nunca he hecho en ningún episodio. Me gustaría hacerlo. Te digo, hice una encuesta en estos días en Instagram de que ¿qué quieren saber? Escogí cinco de las mejores preguntas. Son preguntas como de pregunta y respuesta. Te las puedo decir y ya me vas contestando. Ok. Mira, una de las más que se repitieron fue ¿en verdad tiene satisfacción en el acto? Sí. Íntimamente y profesionalmente, sí. La segunda dice ¿cuánto dura real una grabación? Ay, pues puede variar. Por lo menos seis horas, máximo doce o hasta dos días. O sea, ya cuando es como profesional, ¿no? Ajá, eso hablando profesional amateur, pues es tú. Tu tiempo, ¿no? Lo que dures. Ya, dice, ¿el tamaño sí importa? Sí, mucho. O sea, ahí tiene que ver con... Muy chico, ¿no? Porque también se ve muy fingido y muy grande. En mi caso, no, porque me lastiman. ¿Tu posición favorita? Pues la que a todas, bueno, no sé si a todas nos gusta, pero pues de perrito. Como la más común, ¿no? Ajá. Y bueno, creo que la última es... Creo que fue de las que más se repitió, es ¿se gana bien? ¿Se gana bien? Sí, pero si lo sabes administrar. Y si lo sabes hacer también, ¿no? Sí, porque tú puedes decir, te voy a decir, ganas, no sé, en una escena 20 mil pesos, pero vas y compras una bolsa o zapatos, pero ya no ganaste nada. O sea, ya no lo invertiste, ya no hay ganancia. Claro, claro. Bueno, mira, pues ya llegamos al final. Me gustaría que despidieras el episodio con unos consejos a toda la gente para que animes a hacer lo que quieren y que logren eso, ya sea hacer videos o sea lo que sea. Bueno, yo les doy este gran consejo que a mí me sirvió mucho. No dependan de lo que va a decir la gente o su familia o su entorno social. Aquí tienen que ver lo que les gusta, lo que les agrada y cuál es su sueño. Tienen que perseguir su sueño. ¿Por qué? Porque si no persiguen su sueño, van a vivir frustrados toda la vida. Entonces, les aconsejo, la vida es muy corta y hay que disfrutarla cada momento. Hay que disfrutar cada día como si fuera el único y persigan ese gran sueño que tienen. Bueno, mira, pues ya llegamos al final. Nuevamente te agradezco por haber venido. No sé que andan en chinga. Ya en un par de días se van a ir a dar shows a Tijuana. Así es. Entonces están bien apretados empezando el año y neta que chingón. Felicidades nuevamente por tu libro. Te deseo el mejor de los éxitos. Y pues nada. Y bueno, amigos, esto fue todo. Ya saben, si les gustó este episodio, me lo hacen saber dejando un bonito like. Ya saben, en la parte de los comentarios déjenme a qué persona les gustaría que tuviéramos aquí. Y antes de irse, no olviden de seguirme en mis redes sociales que me encuentran como arroba soy Julio Orozco en todos lados y a ti te encuentran como Mia Marín. En la parte de la biografía les dejo el número de teléfono y todos los enlaces para que consigan el libro de Mia y nos sigan en redes sociales. También antes de irse, no olviden de seguir a Mallorquín Joderías que sin ellos este proyecto no podía ser posible. Si quieren armarse una buena cadena, un regalo o lo que sea es con ellos, también el enlace se los dejo aquí abajo. Esto fue abstractamente. Ya fue Mia Marín y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.